Y hoy tenemos noticias bastante interesantes y buenas. E iniciamos con EXO, pues SM Entertainment acaba de confirmar el debut en solitario de Kyungsoo. Y este estaría llegando a finales del próximo mes. Y según se sabe, este álbum estará lleno de canciones que acentúan la dulce voz del miembro de EXO. Mismas canciones en las cuales ha estado trabajando tan solo poco tiempo después de haber salido del servicio militar. Así que no cabe duda que estamos a la espera de grandes temas. Y seguimos con Yeri de Red Velvet, la cual ha sido perseguida por los rumores. Esto luego de que el 25 de junio saliera un reportaje en el cual se acusaba a Yeri de tener muchos amigos hombres. Cuestionando las amistades de Yeri, esto a raíz de su buena relación con Hongseok de Pentagón. Pero este artículo, en lugar de generar críticas hacia Yeri, fue todo lo contrario. Pues tanto fanáticos como internautas comenzaron a criticar a quien escribió este artículo. Diciéndole que si acaso estaba celoso que se metiera en sus propios asuntos. Que ella también tiene muchas amigas mujeres y que los dos están filmando un drama y que por eso se tomaron estas fotografías. Y bueno, al parecer, tanto Yeri como Hongseok han desarrollado una muy buena amistad a base de filmar este drama juntos. Blue Pear Day, el drama de Hongseok y Yeri se estrenará el 23 de julio. Así que esperemoslo. Y continuamos con buenas noticias. Y en esta ocasión son para los fanáticos de Ys One. Las cuales pueden volver a tener esperanzas de ver a su grupo otra vez junto. Y ustedes se preguntarán cómo puede ser esto posible. Pues déjenme les explico. Y según informes, CJ y ENA está en conversaciones para hacer volver a Ys One. Lo que vendría a ser un relanzamiento del grupo. Y se dice que esta propuesta llegó en mayo a las diferentes empresas de cada miembro del grupo. Y en ella se consideraría unos dos regresos más y un concierto en solitario tanto en Corea como en Japón. Aunque también se sospecha que en lugar de hacer un relanzamiento, más bien se está esperando hacer una extensión de promociones. Y según un representante de Ys One, esto realmente solo fue una propuesta. Ya que a pesar de las buenas intenciones detrás de la propuesta, se ha dicho que varias agencias aún están en desacuerdo. Y ahora vamos con Twice, quienes planean sacar un sencillo digital en inglés. En la mañana del 25 de junio, JYP hizo un anuncio repentino. Y en ese anuncio nos comunicaba que en septiembre Twice lanzará un single digital en inglés. Y aunque esto ha llenado de alegría a los fanáticos, también les ha dado preocupación. Ya que las constantes promociones y regresos han hecho que el estado de salud del grupo empeore. Así que a pesar de que esta noticia sea buena, tiene un poco de sabor agridulce. Y ahora vamos con la noticia que nos ha alegrado el día a todos, pero en especial a Stay. Y ese es el regreso de Hyunjin a Stray Kids luego de un receso interminable. Y pues en febrero de este año, Hyunjin se vio envuelto en un escándalo de intimidación. A causa de personas malintencionadas que simplemente querían hacerle mal a Hyunjin. Y a pesar de que se disculpó, tuvo que sufrir con las consecuencias de todo esto. Y pues debido a esto, Hyunjin tuvo que pasar varios meses lejos de las promociones. Y ya habían pasado varios meses y los fanáticos se seguían preguntando qué había pasado con Hyunjin o querían saber más sobre él. Y a pesar de que JYP no había confirmado si Hyunjin regresaría a promocionar con Stray Kids, en los fanáticos siempre hubo la esperanza misma que se concretó este 26 de junio. Cuando por fin pudimos ver a Hyunjin en el MV de Miss Tape O. Y claro, apenas salió este contenido, los fanáticos se fueron a redes sociales a expresar su alegría. Y ya pasando a noticias menos alegres, ARMY denuncia el comportamiento xenofóbico de el personal de un McDonald's en México. Y pues recientemente, un hilo en Twitter se hizo bastante popular entre el ARMY latinoamericano. Y en este hilo, un ARMY denunciaba la actitud del personal de un McDonald's en México. Pues al recibir su BTS meal se llevó una desagradable sorpresa. Ya que en la bolsa en la que recibió su pedido había varios comentarios ofensivos. Algo que hizo que esta experiencia fuera totalmente desagradable, todo lo contrario de lo que promete la empresa. Y además, no se puede dejar de notar la falta de profesionalidad que hubo por parte del personal. Ya que aquí no importa si te gusta o no el grupo, sino que estás haciendo tu trabajo y te pagan por ello. Así que las ofensas xenofóbicas estaban de más. Y por suerte, la cuenta de McDonald's México ya se comunicó y respondió a su demanda. Y por el momento, lo único que se sabe es que ya se le está dando seguimiento. Y para finalizar con este bloque de noticias, hoy en Music Bank, Seventeen obtuvo el primer lugar. Esto con su canción Ready to Love. Así que felicidades para el grupo. Y hasta aquí el video. Pero antes, los saludos de este día son para... Valeria Calderón, Britney Jara, Che Nakajima, David Medrano, Anabel, Diana Argot, Ferrufino, Dani Min, Dana, Nicole Valdés, William Praslin, Sol Robles, Juan Cuoca, Tamara Espinosa, María Sánchez. Y para ellos. Gracias por ver el video.